Hola amigos y bienvenidos de nuevo a vuestro canal Madrid MoSiglo21. Os traemos las novedades que muchos de vosotros ya conocéis seguro del caso Barcelona-Negreira, en donde la Guardia Civil en un informe de 170 páginas remitido al juez, pues evidencia que los pagos del FC Barcelona, como ya todos sabíamos, pues no se corresponden a ningún tipo de asesoramiento durante esos años. Pese a estos informes de la Guardia Civil, que ahora entraremos un poquito más en detalle, el bueno de Isaac Fouto y todos los palmeros, pues nos vienen a decir en tuit lo que es importante y lo que no es importante para condicionar un resultado. Es decir, no entiendo muy bien Isaac Fouto que sigue empeñado en justificar los pagos del FC Barcelona, esos 7,6 millones de euros, mirar para otro lado y no entendemos muy bien este interés por parte de Isaac Fouto en este punto. Pero bueno, el informe de la Guardia Civil de 170 páginas remitido al juez, que ha demostrado que tras las pesquisas realizadas en virtud de este procedimiento, que el FC Barcelona realizó pagos a empresas vinculadas con José María Enríquez Neguer, mientras este era el vicepresidente del CTA. Hasta el momento no consta ningún contrato suscrito entre el FC Barcelona y Enríquez Neguer. Supongo que esto también lo justificará Isaac Fouto. Y parece relevante indicar que los mismos cesaron en el momento 2018 en el que Neguer fue cesado como vicepresidente del CTA y además el VAR pasó a manos de Clos Gómez. Que esto también es un punto que coincide en el tiempo y todos recordemos el pasado de Clos Gómez. También dice el propio informe de la Guardia Civil que no consta, tras la inspección tributaria que efectuó la agencia tributaria al FC Barcelona, este club entregara algún contrato de prestación de servicios suscritos con las mercantiles que hacían referencia o que tenían Enrique Neguer y su hijo. Y por lo tanto, no hay constancia del soporte contractual de esos pagos. Es decir, seguimos y el Barça sigue sin justificar esos pagos. Según los Isaac Fouto de turnos, que hay muchos, lamentablemente hay demasiados, es normal que un club pague 7,6 millones de euros al vicepresidente de los árbitros por nada. Además, se ha demostrado la influencia de Negreira en el CTA y de su hijo y que el informe a más subraya también que recaía en Negreira la participación directa como comunicador a los árbitros. No solo de las clasificaciones provisionales comunicadas en las reuniones físico-técnicas de mitad de temporada, sino la comunicación telefónica a los árbitros de los ascensos cosechados tanto a primera y a segunda división. Y por lo tanto, está demostrado, lógicamente, que esa relación entre Enrique Negreira y los árbitros existía y que además estaba presente en todas las reuniones y que además había el índice corrector en el cual él participaba. Es decir, no sé qué más pruebas necesita Isada Fouto entre ellos para de una vez por todas dar su brazo a torcer porque parece que ya es un tema de orgullo, de como siempre ha defendido lo indefendible, pues sigue defendiéndolo. Dicho esto, yo tengo muchas dudas de que finalmente la justicia vaya a avanzar en este punto y que el Barça tenga una sanción porque todos sabemos que los tiempos de la justicia los paralizan dependiendo de los intereses que haya y por lo tanto, pues mucho me temo que no van a llegar a buen puerto estas investigaciones. Y es una lástima porque al final ha habido un esfuerzo muy importante por parte de la Guardia Civil, por parte del juez instructor y realmente se está demostrando que el FC Barcelona no tiene ninguna justificación para realizar esos pagos, que nadie paga 7.600.000 euros por nada, por no esperar nada a cambio. Eso no lo hace nadie, pero es que nadie paga ni 100 euros por un servicio que no se le va a dar. Por lo tanto, ese es el principal indicador de que el FC Barcelona pagaba exclusivamente para que Negreira tuviera influencia dentro de los arbitrajes y si no lo hizo así, pues de verdad, encima es que ya son tontos, ¿no? Si tú haces unos pagos tan brutales y no esperas nada a cambio, pues oye, o te sobra el dinero o muy listo no eres, ¿verdad? Vamos a ver cómo queda todo porque recordemos que también ha salido que en las cuentas de la mujer de Negreira hay más de 3 millones de euros, que ha habido muchas extracciones de dinero de los cajeros automáticos en cantidades muy significativas. Eso, ese dinero es muy difícil de rastrear que se ha hecho con él. Por lo tanto, todavía sigue habiendo muchas sombras sobre el caso Barcelona-Negreira, pero lo que parece que está claro tras el informe de la Guardia Civil es que en el fútbol que Barcelona tenía regularizada su relación contractual con Enrique de Negreira, que además no había informes vinculantes que justificaran el pago de esos 7.600.000 euros, que Negreira tenía una fuerte influencia dentro de los árbitros que lógicamente, como hemos dicho, no es necesario pagar a los árbitros para influir en ellos, sino si tu ascenso y mantenerte y que te hagan internacional y que te den partidos importantes depende de cómo te comportes, al final no hace falta pagar porque se paga de una forma diferida. Se paga cuando llegas a final a la cual has ganado los méritos para que Negreira influya, para que te puedan dar ese partido a final o para que te hagan internacional, porque además el caso lo tenemos ahora. Tenemos un montón de árbitros internacionales con cero peso porque la UEFA en este caso no cuenta con ellos ni para un partido amistoso en Europa. Por lo tanto, esta es la realidad. Este informe de la Guardia Civil es muy contundente y esperemos que realmente caiga todo el peso la ley sobre el FC Barcelona. Ayer en Twitter hablaban de descenso, de quitar de los títulos. Yo, sinceramente, si fuera el resto del club, salvo Atlético de Madrid que son cómplices de todo esto porque es el único club que no ha dicho absolutamente nada y el Valencia, sinceramente lo que pediría, lógicamente, es el descenso administrativo del FC Barcelona de forma inmediata así como el quitar todos los títulos durante la época que en Ligas Nacionales y en competiciones nacionales pagó a Enrique Negreira.